Hola mis bellas, bienvenidas un día más al canal. Si tú eres nuevo por aquí y aún no me conoces, yo soy Roxy Bella. Como pudiste ver, hoy vamos a estar haciendo el reto que está sumamente en tendencia, pero yo lo quise acomodar un poco a lo que estamos aquí acostumbradas a ver en mi canal y es sobre el maquillaje. Así que hoy voy a hacer el reto de 24 horas maquillando en rosado. ¡Comencemos! Lo que hice fue, chicas, buscar todos los implementos, rubores, bases, brochas, sombras, rubores, de todo, que fuese rosado. Y lo tengo por aquí atrás. La verdad me costó un poco porque sabemos que el maquillaje es bastante femenino, pero no es como un 10%, un 80%, no, yo diría que un 10% de todas las cosas que son rosadas en cuanto al maquillaje, porque hay diferentes tonalidades, pero la mayoría de las cosas son nude. ¿Ustedes no se han dado cuenta de eso? Ya sacando todas las cositas, ahora sí vamos a comenzar. Esto me tiene un poco... impactada. Porque no todo lo que saqué rosado seguramente combinará uno con el otro. Vamos a ver qué sale de este maquillaje y de este reto, chicas. Mi reto lo comencé súper, súper bien porque ya me lavé mi cara, utilicé cremitas y por cierto también eran rosaditas, pero este reto sería muy complicado hacerlo todo verde. Así que menos mal y comenzamos con el rosado. Estas son las bases de maquillaje que tengo, que vienen en degradé rosita, así que gracias a Dios porque no tengo de otro color. Y voy a estarme aplicando la de las tres que sea mi tono, porque en realidad creo que una sola es la que me quedará bien. A mí me gusta mucho el polvo de esta base, pero esta base tenía muchísimo tiempo sin utilizarla y evidentemente estoy difuminando con una esponjita rosadita, chicas. Lo malo es que esta base no es una base de súper cobertura, así que se van a quedar viendo todas mis imperfecciones, pero no importa, lo importante es que estamos cumpliendo el reto. En cuanto al corrector, lo único que pude conseguir rosadito es este, el de la marca de Fenty Beauty, que por cierto tenía demasiado tiempo, que ni siquiera lo miraba ni lo volteaba a ver. Y es el que me voy a estar aplicando, chicas. Este corrector es súper seco, así que quizás para esta época me funcione bastante bien, ya que hay mucho calor. Creo que estoy quedando sumamente blanca. Hasta aquí todo va medio bien, para ser sincera. Ahora voy con el polvo traslúcido y voy a estar aplicándome este, que es el único así rosadito con empaque que conseguí. Nunca, jamás de los jamases lo he probado. Y esto se ve demasiado, demasiado grande. Pero qué fancy. Esto se me... Ay, esto tiene brillos por todos lados. Esto se me hace que es algo para el cuerpo. Como un polvo. No. Esto me tiene un poco impactada. Chicas, o sea, miren, lo estoy abriendo. Esto no es un polvo traslúcido, común y corriente. Esto... Ay, huele riquísimo, a pesar de que tengo la nariz así un poco tapada, pero esto huele riquísimo. Voy a hacer mi mejor esfuerzo con este polvo. Pero no les prometo nada, chicas. Ay, no, no, mi madre. O sea, miren eso. Ven cómo brilla. Esto necesita un zoom. Aquí tengo mi esponjita con el supuesto polvo traslúcido. Y empiezo a aplicármelo. No hay ningún otro polvo traslúcido que sea rosadito. Bueno, que por lo menos yo tenga. Así que... Ay, no, ni me voy a ver. Este fue el único que conseguí con ese color de empaque. No importa. Mucha fe de que esto va a funcionar. Así que me lo voy a aplicar por todo mi rostro para sellarme mi base y corrector. Aunque saben que siento que se vería lindo. Si ustedes se sellan en esta área con este polvo, creo que les daría un brillito sin aplicar iluminado. Ya que todo lo sellamos, no se ve tan mal, según yo. Así que voy a continuar entonces con mis ojos. En cuanto a paleta de sombra, chicas, creo que la tengo un poco fácil porque tengo la de Too Faced. Que esta también me vino con el polvo traslúcido. Tengo esta de neón que también me acaba de llegar de Huda Beauty. Aunque tienen más que tonos moraditos. Rosaditos como que son dos, la verdad. Y la última que acabo de comprar es esta. La de Anastasia con Alicia no sé qué cosa. Me gustó bastante. Es por las tonalidades. Porque son colores neones que se están utilizando mucho para hacer videos. Pero los rosados en sí son estos dos. Porque estos son más morados. Así que lo que voy a hacer es tratar de utilizar solamente los tonos rosaditos. Para que así mi maquillaje salga bastante pink. Bastante girly. Creo que así se dice. Y aquí tengo las brochitas. Estas son las únicas brochas rosaditas que tengo. Así que las separé del resto de mis brochas. Y con esta es con las que me voy a estar maquillando. Comenzamos. Y nada más y nada menos que con este tono. Que es el más rosita que conseguí. Entre todas las paletas que saqué rosadas. Así que me lo voy a poner justamente. Wow, está súper lindo. Justamente aquí a toquecitos. Y voy a empezar subiendo este tono. Súper lindo. Me gusta que con una sola aplicación ya se está agregando el tono. Pero no siento que cuando lo voy difuminando se va desapareciendo. Porque hay muchas sombras que pasa eso. Y ahora lo que voy a hacer es seleccionar esta paletica de Huda con este rosadito. Y voy a ir subiendo el tono para ir haciendo el tono de transición. Y así creamos un maquillaje sumamente rosadito. Y para seguir con la onda de los rosados voy a utilizar este que está aquí abajo. Pero a diferencia del anterior, este tiene como destellos. Ya que mis ojos entonces están listos. Por cierto, me puse esta bandita para que fuese más fácil y el cabello no se me viniera hacia adelante. Voy a pasar con las pestañas postizas y también tenemos estas rosaditas. Que son de la marca de House of Lashes. Son las únicas pestañas rosadas que tengo. Así que me las voy a estar aplicando. Mis bellas, pero qué suerte tengo el día de hoy que hasta la pinza de ceja las conseguí rosadas. Así que eso significa que voy por buen camino. Mientras mis pestañitas se terminan de adherir bien, lo que voy a hacer es aplicar máscara de pestañas rosadas en las pestañas inferiores. Creo que tuve mucha suerte de tener esta máscara en mi kit de maquillaje. No se ve nada mal. Ni se nota. Y para las de arriba voy a estar aplicándome esta de Too Faced. Que este es uno de los empaques más lindos que he visto. Me encantan estos brillitos. Siento que se ve sumamente femenina. Lo estamos logrando, chicas. Estamos logrando el reto. Una de mis salvaciones para hacerme el contorno va a ser esta paletica de Benefit que se llama Cheerleaders. Porque tiene aquí un bronzer que me va a ayudar a contornear un poquitito mi rostro. Esto lo voy a hacer, mis bellas, como normalmente lo realizo, eliminando la papada. Ustedes saben, para perfilar mi cara. Creo que lo estamos logrando. Ahorita siento que el iluminador, o mejor dicho, el polvo traslúcido que me apliqué, no se está viendo tan mal, la verdad. Siento que me dejó el rostro muy luminoso. Pero que a la vez no se siente tan exagerado. O son ideas mías. La gripe que me está poniendo a delirar. Delirar. Voy con el rubor y voy a estarme aplicando este de la marca de Colourpop. Vamos a ver si con una brochita se me hace un poquito más fácil. Y la verdad es que sí, se está aplicando bastante bien. Y ahora viene una de nuestras partes favoritas. Y aquí es donde no sé qué tal vaya a terminar este video. Y es que voy a estar utilizando este iluminador de Jeffree Star. Solo que este sí cumple con todos los requisitos porque es sumamente rosadito. Así que lo voy a aplicar con esta brocha. Aquí. Para que me dé esa iluminación rosadita. Me lo voy a aplicar en la puntita de mi nariz. Y me siento como Mickey Mouse. No sé por qué me siento tan extraña. Esto me tiene un poco impactada. La ceja, mi bella, me lo voy a estar haciendo con este producto de L'Oreal. Fue lo más rosita que conseguí. Hicí mi mayor esfuerzo. Y con esto mismo la voy a peinar. Y voy a estarme trazando pelitos. Miren, sumamente rapidito realicé mis cejas. La verdad es que me gustó bastante. Se ven bastante naturales, pero arregladitas. Mis chicas, en cuanto al labiales conseguí muchísimas opciones. Como por ejemplo, este de Huda que está hermoso. Este que es de Urban Decay, pero es más como brillito. Igualmente este de Kylie, este de Fenty Beauty y este de Sigma. Son así como los más rosaditos que tengo. Así que el que me voy a estar aplicando primero va a ser este de Huda. Es el que más me llama la atención. Y aparte es mate. Está súper lindo. Y lo mejor de todo es que se ve mate, pero se mueven los labios de un lado a otro. Y eso me encanta. Por último, me voy a estar aplicando este brillito. Ay, qué lindo. De Fenty. Pero nada más aquí en el centro. Para que no se vea todo como tan mate. Los ojos mate, los labios mate. Sino darle un toque de brillo. Así que bueno, mis chicas. Este sería nuestro resultado final. O mi resultado final. Creo que tampoco está... No, sí está, la verdad. Sí está súper, súper, súper exagerado. Pero me gustó muchísimo realizar estos tipos de videos. Porque habían productos que quizás ni le prestaba atención. Pero ya sé cómo funcionan. Como por ejemplo, esta sombra. No la había probado y me encanta. El labial de Huda. Como pudieron ver, estaba totalmente nuevo. Y me gustó mucho su consistencia. Igualmente, aplicar un toque de brillito en el centro le da ese toque. Así que bueno, mis bellas. Si les gustaría seguir viendo estos tipos de videos. Ya saben, no olviden de regalarme esos deditos arriba. Compartirlo. Y escribirme abajo en los comentarios. Qué otros tipos de videos les gustaría ver. Les envío un besote en cualquier parte del mundo que se encuentren. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.